¡Esto es el aviento, vamos a lograr! En directo, desde Murcia, 294 días seguidos de protestas. Buenas noches. 294 días en que los murcianos y las murciadas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida. Para decir que no quieren un ave en superficie con una catenaria de 25.000 voltios y un muro de 5 metros de alto, 1 kilómetros de largo, partiendo la ciudad. Hoy, con la sexta edición de Radeo de los días. 94, 294. Ahora vosotras, vosotras. Ahí, ahí. Y todo lo que nos queda, y todo lo que nos queda. ¿Qué tenemos hoy, Padre? Pues hoy tenemos lo de siempre más cosas tuyas. Te ha dicho que vas a... Vamos a ver. A ver una sorpresa. Sí, vaya sorpresa. Pero primero, vamos a tener a Fini, que va a entrevistar a... Loli. Loli, la del segundo. En su sección, aquí viene día. Después, después tenemos a Alicia Rodríguez, con su sección, con una lucha en tu vida. Y, por supuesto, tenemos a Kul, con su sección, no disparen, han agordiolista. Lo han dicho bien. Ahí está. Pues sí, que parece sencillo darnos paso a nuestra primera... Sí, que venga Fini y que venga Loli. Y, mientras tanto, comento yo. Mientras van tomando que se quiera en el Fini y Loli Sánchez, os comento. Si en Google Play, en la tienda de Google de aplicaciones, buscáis Muro Murcia, ya podéis bajaros Radiovías. Pues si buscáis Radiovías, ya se puede bajar la aplicación para escucharla cuando queráis, en el momento que sea. También lo podéis escuchar en aplicaciones para iPhone, para iPad, en cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier momento, podéis escucharlo. La gente, somos los medios. La gente, somos los medios. Aquí, en verano y los días que nos quieren. Os dejo con Fini y con la grande de Loli Sánchez. Un aplauso. Buenas noches. Muy bien, parcecilio. Bueno, buenas noches, amigos y amigas. Yo me voy a despedir hoy, ya hasta septiembre. Porque hay una cosita que me está llamando que se llama La Playa. Bueno, espero que os vayan todos muy bien y ya nos vemos en septiembre, si yo quiero. Hoy queremos saber un poco más de un grupo de mujeres, importantísimo para la plataforma y para todo el movimiento de las vías. Siempre están dispuestas a darlo todo por la causa. Guerreras hasta decir basta. Queremos saber algo más de ellas. Pero, como no podemos entrevistarlas a todas, porque está lleno toda la noche, tenemos a Loli, la del segundo, en representación de todas las pastoras. Hola, buenas noches, vecinos. ¿La conocéis, verdad? Sí. Algo. Vamos, Loli, pues, ¿por qué las pastoras? La primera pregunta, porque me dieron mi eso de las pastoras, sé más o menos por dónde irá, pero quiero que no la aclarecen. Bueno, pues, lo de las pastoras, pues, las mujeres decidimos salir a Murcia, salir a Murcia y que se enteraran de nuestras vindicaciones, de que se enteraran de que no íbamos a dejar que cerraran con un muro esto. Y entonces, pues, empezamos a salir las mujeres, las mujeres, las mujeres. Pero muchas, somos muchas, las pastoras. Y empezaron, como nos íbamos, decíamos, venga, vamos de paseo. Y nos seguían, nos seguían tanto como mil y pico y dos mil personas. Y entonces empezaron a llamarnos las pastoras. Pero, nada, sí, fue una cosa espontánea, no fue nada, nada por el que lo dijéramos nosotras, ni... ¿Y vosotras se sienten visitadas cuando dicen las pastoras? No, para nada, no, no nos molesta. Bueno, pero las pastoras es un calificativo muy bonito porque lleváis a las personas, ¿eh? Y las lleváis siempre por muy buen café. Y donde va, hasta la policía, que dirigía siempre a las pastoras... Sí. ...para que ellas ordenasen, pues, por esa calle, no, por aquella. ¿Sí o no? Sí. Pues, entonces, es una cosa muy bonita que hay que sentir. Sí, muy bonita y eso, que mucha ilusión y, sobre todo, que Murcia se enterara de lo que estaba pasando aquí. Llevarlo al centro de Murcia, a la parte norte de Murcia. Y, desde luego, no podíamos haberlo hecho mejor porque se enteraron y se siguieron enterando. Y se siguieron enterando. Logi, ¿cuántos años lleváis de lucha, concretamente? Muchísimos. Pues, llevamos así como 28, 29 años, cerca de los 30, luchando. Y el ganado fue creciendo poco a poco, las pastoras empezaron por poquita gente, os poníais los martes. Nos poníamos los martes, pero lo de las pastoras viene desde el día 12 de septiembre, por ahí, empezamos la lucha a sacarla a Murcia. Porque aquí sí, aquí estábamos reivindicando nuestro movimiento y nuestras quejas. Estábamos todos los martes y no éramos solo mujeres, sino también los vecinos. O sea, que lo de las pastoras surge a raíz de la gran movilización del día 12 de septiembre, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Y dime una cosa, tú eres una persona, una mujer que trabajas, estás en tu casa, tienes unos hijos, tienes a tus nietos, tienes obligaciones. ¿A qué has tenido que renunciar por estar involucrada en este movimiento? Bueno, yo creo que renunciar, renunciar no. Es una cosa voluntariada. Es una cosa que sí, dejamos a un lado las amistades por estar aquí. Dejamos a un lado un poco a los nietos, dentro de lo que se puede, a los hijos. Yo he dejado de asistir a eventos como comida, como cena, con los amigos, por estar aquí. Pero para mí no es una obligación, para mí es una necesidad de estar aquí con todos mis vecinos, reivindicando para que no nos pongan ese maldito muro. O sea que tú no renuncias a nada porque lo haces con muchísimo gusto. Sí. Muy bien. Y todas, por supuesto, no cae la menor duda. Por ahí me están diciendo las pastoras y todas las señoras y señores que no sean pastores, que renunciamos a todo. Porque yo estoy en mi casa y cuando llevan las horas, las vías, es que Claudio, vamos, Claudio, vamos. ¿De dónde vais? Yo no sé dónde están mis hijos. Nada más que sé que están aquí las vías y aquí hay que venir. Y punto. Vamos a ver. Has estado presente en muchísimos eventos de la plataforma. Dinos algunos de ellos y qué han representado para ti. Porque has estado en Bruselas, has estado en Madrid, como muchas. Dinos lo que ha representado para ti, este movimiento, el viajar, el hacer, o sea, hablar con personas que nunca habías soñado hablar con ellas ni creías. En ningún momento de tu vida habías tenido que hablar con esas personas. Bueno, pues cuando fuimos a Bruselas, fuimos muy emocionados y muy esperando que nos dieran soluciones. Y fue muy bonito. Y fue muy bonito. Yo me encontré gente que quería acercarse a nosotros, que nos preguntaba, que se quería enterar de la lucha esta que pasaba. Gente que no nos conocía, que no sabía dónde estaba Murcia siquiera. Pero nos veía reivindicando algo y se preguntaban y se interesaban por lo que estaba pasando aquí. Y para mí eso fue muy bonito. Muy grande, muy grande. Sí. En toda esta trayectoria que llevamos, y nos vamos a remitir desde el día 12 de septiembre para no alargarnos en el tiempo, dinos el momento más tenso que has pasado desde que comenzó todo esto, a raíz del 12 de septiembre del año pasado. Bueno, pues el día 3 de octubre, que fue la movilización de aquí de Paso a Nivel, que pasaron lo que ya todos sabemos, y que hubo fuego, que los policías... Yo estaba sentada en el jardín del soterramiento con unas cuantas partoras más. Estábamos allí, que pensábamos quedarnos toda la noche, para que no nos pusieran el muro. Y fue un momento muy tenso, cuando por delante de nosotras pasó dos patrillas de policía, enganchados, hombro con hombro, dirigiéndose hacia aquí, hasta el Paso a Nivel, dando palo. Para mí fue un trago muy, muy malo, muy amargo. De ver esa situación, de ver esa tensión tan grande que se vivió en aquel momento, fue muy malo. ¿Pasaste miedo? ¿Pasaste miedo? Sí, pero por las personas que estaban allí, que estaban recibiendo palos por parte de la policía, palos, sí, yo los di, pasé miedo, porque entre ellos tenía amigas, amigos, vecinos, y pasé miedo por ellos, sí. Bueno, pues ahora vamos a la parte buena. Dinos hasta ahora el momento más bonito que has vivido dentro de esta plataforma. Bueno, dentro de esta plataforma he pasado momentos maravillosos. Antes del 12 de septiembre hicimos una acampada, reivindicando todos los que estábamos en los másteres. Hicimos una acampada y pensábamos pues comer de bocadillo, comer como fuera. Fue el 5 de septiembre. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando no nos faltaba comida ningún día. Madres que se bajaran con sus hijos a comer con nosotras. O sea, ese jardín que era un jardín de paso, fue el jardín del barrio, fue el jardín de los vecinos. Y una cosa preciosa que pasó fue que se vinieron a amenizarnos todas las noches, porque ahí estábamos de noche y de día, unos chicos que se pusieron a la orquesta del Titán. Los conozco. Y no, aquel noche no cojó. Pero luego se pusieron los vialingos y ese día fue. ¡Ay, nuestros vialingos! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Esa fue fenomenal! ¡Nuestros vialingos! Entonces aquel día sí que empezó a ser maravilloso. Cuando vi la hermandad y el hermanamiento que se había hecho de nuestra reivindicación. Pero eso te fue como un reguerón de pólvora. Porque es que empezó, empezó, empezó. Ahí empezó. Yo nada más que sé, como si hubiese estado en un sueño, yo me vengo para la romería y de golpe y borrazo me encuentro. Que no me voy acompañando a la Virgen. Que me quedo aquí. Que hay un montón de gente que necesita apoyo. Y me veo aquí, y ahora estoy delante de vosotros y digo, pero si yo el año pasado hasta ahora no conocía a un montón de gente. Yo ahora os conozco. ¡Benditos a Dios! ¡Benditos a Dios! Si yo no conocía, ¿qué hago yo aquí? Pues que hago, pues eso. Reconoceros, daros las gracias por lo bien que lo estáis haciendo todos. Pedro, la señora Ana, todas esas pastoras, que somos vuestros fieles seguidores, que lo estáis haciendo muy bien, que tenéis puesto la paradita ahí con vuestras camisetas, con vuestras placas, con vuestro... de todo. Dile lo que quieras. Dile lo que quieras. Te dejo el micro, que me emociona. Pues que le agradezco muchísimo a todos estos vecinos que se unieron a nosotros, que se apoyaron, que han hecho de esta reivindicación una gran familia y que me emociona, me emociona veros aquí. Y cuando vinieron a apoyarnos ahí con sus hijos, a mí se me saltaban las lágrimas de ver cómo familia, cómo se venían con nosotros a reivindicarnos y apoyarnos aquí a todos. Así es que le doy muchísimas gracias a todos. Ánimo que lo logramos. Cuando hacen los premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, todos los años dan, me parece que es, el título al pueblo más bonito de Asturias. Yo, sin duda alguna, si tuviese que dar un barrio, no al más bonito, no, al barrio ejemplar de toda España, hoy por hoy sería Santiago el Mayor. ¡Bien! Sí. A ver si. Sí. Y además que nos conocen en muchísimos sitios de España, ya. Y fuera de España. Y fuera de España. Y fuera de España. Y los contactos que tengo aquí por Facebook, tal, de España, de españoles, que desde Málaga, desde Cataluña, desde Valencia. Y lo que viajamos, señoras. Sí. Y lo que viajamos, si yo hablo en Facebook, y lo mismo me encuentro en los fiordos nórdicos, que en Roma, que en Nueva York. Ahí está. No al muro, no al muro. Siempre con nuestra reivindicación, donde quiera que vamos, pues en la pantalla. Ni enseñamos a los nietos, ni a los hijos, ni a la pareja. No al muro, no al muro. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues, si alguien quiere aportar mal alguna pregunta para la pastora, que ella es la representación de todas vosotras, ¿eh? A todas nos puedo entrevistar y me gustaría, pero ella es la representación. Y yo pido un gran aplauso para todas las pastoras. Para todas, que somos muchísimas, muchísimas las pastoras. Que vamos adelante, que nos ponemos las pilas y que dijimos esto, hay que cerrarlo y que se entere Murcia de lo que está pasando. Loli, Loli, el día que nos quiten el monstruo verde ese, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, como nos van a hacer un paseo ahí precioso, reunirnos ahí. Nuestro coro, nuestros viaquingos, nuestra cervecita, nuestro bocadillo. Esto tiene que seguir. No se va a acabar. No se puede acabar. No se puede acabar. Esto se ha hecho una cosa preciosa, muy bonita, muy grande. Cosa que no podíamos pensar que se pudiera lograr. Esto era impensable. Y lo estáis viendo todos. Que esto es un gran hermanamiento. Una gran familia. Que nos apoyamos, que algunos días, por claro, como pasa. Mira, te bajas un poquito de moral. Te enteras de noticias, te dicen y te bajas de moral. Pero te bajas aquí y enseguida empieza la... Pero tú bajas y ahora está Paco el carnicero con las pipas. Va, venga. El otro que se va a conversación. El otro que si tal. Charo, Mariluz, Patti, Carmita, Josefina, Magdalena. Mira, si las tengo a todas, mira. ¡Guapa! Nieve. Juanín. Estoy alucinando de pensar que no me estás diciendo. Corta, corta. Bueno, pues, cariños míos, os dejo hasta septiembre. Que lo paséis muy bien. Hombre, hay que descansar. Un besito para todos. Quiero despedirme dando las gracias a Juanmi, que nos ha metido un chute de renalina con los viatingos, con el coro y esta criatura que no para de enchufarnos para arriba. A ver, a ver, lo que sacas de un día para otro. A ver, siempre, con canciones. Se está siendo disimulado. Es que es muy discreto. Bueno, pues, hasta septiembre. Muchas gracias. Bueno, yo sigo aquí, ¿eh? Yo no tengo playa. Así es que nos vemos todos los días. ¿Dónde nos vemos? En las vías, en las vías. Buenas noches, vecinos. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué nos vas a decir hoy? Acabo de fallar, no tenía que haber dicho, estoy muy bien. Ya veréis, porque estoy muy contenta. ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, vamos a seguir hablando de emociones. El otro día estuvimos hablando de la alegría, pero nos faltan por lo menos cuatro emociones básicas. Y entonces lo primero que le iba a decir al público era lo que tú me has dicho a mí, me has chafado el principio. Vamos a ver, experimento. Yo pregunto y vosotros contestáis. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bravo, perfecto. Pero no, que he preguntado, repito, que ¿cómo están ustedes? A ver, no he dicho cómo se comportan ustedes, sino cómo está ese estado de ánimo, sentimientos, emociones. Y es una gran confusión que tenemos siempre. Él también está bien, sigue bien. Bueno, como decíamos el otro día respecto a la emoción de la alegría, y ahora me gustaría seguir trabajando con este tema de las emociones, las emociones, las emociones no son ni buenas ni malas ni responden a un código moral, simplemente es una respuesta que da el organismo a situaciones del entorno. Y es una respuesta totalmente fisiológica, según la neurociencia, simplemente son una serie de sustancias bioquímicas que nos hacen reaccionar a lo que pasa en el entorno. Y eso le pasa a todos los animales, especialmente a los mamíferos. Y en concreto los humanos no solo reaccionamos a lo que nos pasa en el entorno, sino a sentimientos que hemos generado de otras experiencias. O sea, nosotros recordamos una experiencia negativa y nos podemos llegar a enfadar, aunque la experiencia ya haya pasado. ¿De acuerdo? Eso es lo que un poco diferencia también las emociones de los sentimientos. Los sentimientos son las interpretaciones que hacemos de esas experiencias según la cultura en la que vivamos, según nuestro carácter. Por ejemplo, un divorcio supone una emoción sobre todo de tristeza, porque hay una despedida, hay un vacío, pero no se vive igual en una familia conservadora que, por ejemplo, en una familia más liberal o por una persona que es mucho más apegada que por otra persona que es prácticamente desapegada. ¿De acuerdo? Entendemos un poco las diferencias. Pero bueno, yo me voy a centrar más en las emociones que son mucho más básicas y como el otro día ya hablamos de la alegría, hoy vamos a seguir con la tristeza, la rabia, el miedo y también con el asco. ¿De acuerdo? Bueno, tres apreciaciones que quiero hacer antes de pasar a cada una de esas emociones. La primera, que las emociones, lo que os he comentado, no son ni buenas ni malas. Son como avisos, avisos que nos da el cuerpo de que está pasando algo, tanto fuera de nosotros como dentro. Digamos que son como los pilotitos estos que hay en los coches que nos dicen, a lo mejor son tres lucecitas, una roja, otra amarilla, tal, que nos dice, una, que tenemos que hacer la revisión del coche pronto, otra nos dice que en 100 kilómetros se nos acaba la gasolina y la otra nos dice que el motor se está calentando muchísimo. Las tres lucecitas son iguales, pero la decisión que nosotros tomamos respecto a una o respecto a otra, pues tenemos que saber valorarla. O sea, no nos podemos asustar muchísimo con las tres, porque con alguna, con la de que el motor va a arder, pues con esa nos tenemos que asustar un poco más, ¿no? Pues las emociones pasa lo mismo, simplemente hay que observarlas y ver qué nos quieren decir y qué podemos hacer con ellas. Segunda consideración sobre las emociones. Voy a coger la chuleta, ¿vale? Bueno, la segunda consideración es que la emoción es una respuesta espontánea, pero en los humanos se puede quedar como algo a lo largo del tiempo, porque por el hecho de que tenemos memoria y podemos traer de nuevo esa experiencia, la podemos ir alargando y podemos reforzar mucho más una emoción porque la tenemos guardada de la infancia o algo así. Entonces, cuando sentimos una tristeza muy profunda ante algo, a lo mejor el hecho detonante no es tan grave, pero a nosotros se nos viene a la cabeza otras cosas que llevamos atrasadas. Y la tercera consideración es que las emociones son contagiosas. Entonces, si alguien aquí ahora mismo se pone a reírse al lado de otro y le cuenta un chiste y está muerto de reírse, al final terminamos riéndonos. Igualmente, si nos ponemos a llorar, pues también suscitamos en el del frente penas, suscitamos compasión, suscitamos también ganas de llorar. Eso es por una cosa que tenemos que son las neuronas espejo, que bueno, que nos sirven mucho para la supervivencia dentro de la tribu, porque nos une. Todo esto, en la lucha social, vamos a ver cómo aparece y cómo la mejor forma de gestionarlo para que no caiga simplemente en una emoción que se va retroalimentando y que no nos soluciona, sino todo lo contrario, que nos ayuda a adaptarnos al medio. Así que, para hablaros de cada una de las experiencias que hemos vivido y que nos han generado estas emociones, yo he contado con la ayuda de los viaquingos. He hecho, bueno, de unos cuantos viaquingos y les he preguntado. Situaciones que han vivido en estos diez meses que han generado la emoción de tristeza, la emoción de asco, la de rabia y también la de miedo. Bueno, ha sido genial, me lo he pasado muy bien, han sido generosísimos conmigo, me han abierto su corazón. Bueno, de aquí sale para hacer un documental o para hacer... Bueno, y si lo hacéis entre vosotros, de verdad, os invito porque ha sido espectacular. Y os iré contando algunas de las experiencias, pero hay muchísimas que se han quedado en el tintero que no las puedo traer. Una de las cosas que he observado es que la mayoría, cuando preguntaba, pues, emociones de asco, la mayoría coincidían o emociones de tristeza. Había una cierta coincidencia. Y luego otra cosa que me he dado cuenta es que me contaban, casi todas las experiencias eran sobre lo que nos había pasado en el entorno, pues con la policía, con los políticos, cuándo hicimos tal cosa. En cambio, se nos ha olvidado contar cuáles son las emociones que han ido saliendo hacia el interior del grupo. Pues dentro de los viaquingos, o dentro de la plataforma, o cómo me he sentido yo viviendo esto dentro de mi familia. Y esos sentimientos que surgen ahí, creo que también hay que observarlos y que también hay que ir poniéndoles remedio. Bueno, empiezo con la tristeza. Cuando les preguntaba, ¿y cuál es alguna experiencia que os ha dado más tristeza? Pues mirad, sobre todo me decían el ver las personas llorando cuando vinieron las hormigoneras para hacer las zapatas y cuando se colocó la pasarela. También daba mucha tristeza cuando ha habido confrontación entre vecinos. o cuando se ha dado o ver el conformismo de amigos del barrio que no querían sumarse a la protesta. Mirad, la tristeza es la respuesta que tenemos las personas ante, bueno, las personas, los animales también, ante una ausencia, ante una carencia y la respuesta del organismo es, de pronto, un bajón de energía. Este bajón de energía es necesario porque en un momento de carencia o de necesidad hay que ajustar muy bien el gasto de energía y del recurso, porque los recursos son muy escasos y entonces ese bajón de energía nos ayuda a priorizar aquello que podemos hacer. Una mala gestión de eso puede caer en una depresión. Si yo dejo que baje la energía totalmente y no soy capaz de ver cuál es el detonante ni de salir de ahí, puedo llegar a una depresión, la energía se queda baja, yo ya no puedo hacer ninguna actividad y eso es una depresión. En cambio, cuando esto lo hemos gestionado aquí con otras personas, nos hemos ayudado a pasar el duelo de esas necesidades y además nos hemos organizado, se ha creado una plataforma, se han invertido recursos, se ha echado creatividad para hacer distintas medidas, eso nos curte, eso nos ha ayudado a superar el duelo y además vamos caminando para conseguir paliar esa necesidad. Además, la tristeza, yo creo que ha sido una de las fuerzas que más marketing ha tenido. Yo cuando le explicaba, yo vivo en Santomera, a la gente de Santomera lo del muro pues realmente no le influye mucho, yo he vivido en Murcia y a mí sí, pero a ellos, en cambio cuando le comunicaba a Jolines, las mujeres llorando porque ponen la pasarela y por la impotencia de que no se puede hacer nada y eso sí que llega, porque a un nivel mental a lo mejor no convencemos, pero a un nivel de emociones sí llegamos a la gente. Bueno, ahora quería hablar, la segunda que os voy a comentar, bueno, voy a juntar dos, el asco y la rabia o la ira. Mira, las dos nos defienden de cosas que nos van a hacer daño, el asco nos defiende de aquello que es tóxico, sobre todo aquello que comemos y nos va a sentar mal y la ira nos defiende de los ataques. El asco lo que nos hace es poner límites y sobre todo me decían que les daba mucho asco, sobre todo las declaraciones de los políticos cuando mentían, sobre todo cuando la gente de la calle se creía fácilmente esas chorradas, esas tonterías y ante el asco normalmente la respuesta siempre es eso no me lo... o sea, siempre es una respuesta desde el aparato digestivo. Esto me huele mal, esto no me lo trago, esto no se puede digerir y es muy interesante, ¿no? Como cuando notamos esto somos capaces de poner límites. El caso de la ira es distinto. La ira lo que hace es conducir toda la sangre, sobre todo las manos y sobre todo genera mucha energía. Yo no salto igual a una valla si estoy tranquilamente feliz saltando por el campo que si de pronto me persigue un perro rabioso, ¿no? Entonces, los momentos más gordos de ira eran, bueno, pues también con la prepotencia de la policía, también cada vez que pasamos por el lado de la pasarelle la vemos, cuando, por ejemplo, me comentaban cuando arrastraron a gente que estaba allí sentada y arrastraron a gente joven, gente mayor, cuando se siguió colocando el muro después de una manifestación de 50.000 personas, todo eso nos ha generado mucha rabia, mucha ira. Y ahí se han equivocado los políticos, sobre todo se ha equivocado Bernabé, Paco Bernabé. ¿Por qué? Porque la ira es la emoción que más fuerza nos genera y yo creo que esa fuerza ha hecho que nos mantengamos en la lucha, que nos mantengamos unidos, que saquemos de nosotros toda la valentía que tenemos. Creo que ahora tenemos un desafío y es cuando no tenemos un ataque tan de frente, permanecer fuertes y permanecer alertas yo creo que es mucho más difícil. Entonces, por aquí me dicen cierto, sí, vamos a estar un poquito al oro porque la energía a lo mejor ya no la tenemos tan fuerte, tan alta. Entonces vamos de vez en cuando a acordarnos cuál es nuestro objetivo, que el objetivo es el soterramiento. si nos unimos en este sentimiento de rabia podemos hacer bueno, lo que ya os he dicho, pues soluciones muy activas, muy críticas y sobre todo si actuamos desde la no violencia al de enfrente lo desarmamos. ¿De acuerdo? Porque puede ser un gigante pero tiene pies de barro y eso es muy importante que lo tengamos claro. Ellos nos han atacado, nos han reprimido y nosotros hemos visto el peligro venir muy claro. Ellos no saben por dónde actuar si nosotros vamos poco a poco y por distintos medios cada uno desde su creatividad, desde su potencialidad. Y bueno, por último quería hablaros del miedo. Las experiencias del miedo pues sobre todo eran ante los antidisturbios, ante las multas, cuando hubo alguna avalancha, una de mis compañeras comentaba esto encima mi hija estaba por ahí y yo no sabía dónde estaba. Todo eso nos genera miedo. El miedo es un momento de parón, de bloqueo y en ese momento tenemos que decidir si atacamos o si huimos. Eso le pasa a una gacela que de pronto se encuentra con el león justo enfrente y tiene que decidir para dónde tira. Es un momento de bloqueo. Problema de ese momento si no sabemos solucionarlo nos quedamos bloqueados y paralizados para siempre. De hecho conocemos conoceréis a mucha gente que ante todo es un no, yo no hago nada por si acaso, a mí me da miedo, yo eso no porque mis vecinos que van a decir, yo porque mi familia, no porque muchos de esos miedos están metidos desde la infancia. Esto lo saben muchos los poderosos. Quien tiene poder, tanto si es poder político como si es poder religioso o dentro de las instituciones o incluso dentro de la familia. O sea, ¿qué le decimos a los críos? No, no vayas que te vas a caer o no comas de eso que te vas a poner malísimo. Jugamos mucho con el miedo. El miedo es la mentira más gorda del mundo. O sea, el miedo es una defensa ante cosas reales que pasan pero el miedo no nos sirve para cosas reales, o sea, para cosas que no son reales. Entonces, han jugado con eso, están jugando con eso, con meternos miedo. Ante el miedo tenemos como tres posibilidades para ir cargándonoslo. Primero, ver si es un miedo fundado o no. Es decir, ¿realmente hay un peligro? A lo mejor ya no hay un peligro. Cuando yo tenía cuatro años había un peligro de caerme por el balcón pero ahora mismo se me dan las alturas. Pues si ya no me voy a tirar por el balcón, ya no me va a pasar nada, ¿no? Vamos a ver si hay un peligro de verdad o no lo hay. Segundo, el peligro, a lo mejor hay un peligro real pero las consecuencias no son tan graves. Pues a lo mejor a las malas por venir aquí y por no sé qué al final me van a poner una multa pero es que hay una plataforma entera que me va a apoyar y que a lo mejor la multa no la tengo que pagar yo entera y que a lo mejor pues hay que dar la cara aunque me pongan la multa, ¿vale? a lo mejor no es tan grave ese miedo es las consecuencias de ese peligro. Y tercero, el miedo si somos capaces de ver y de de ver de dónde viene podemos ser capaces de reformular nuestra escala de valores y eso nos hace crecer mucho como personas. Quiero terminar este ratico diciéndoos que que en ese sondeo que hice de experiencias al final se nos fue la olla y empezamos a deparear sobre otras experiencias surrealistas de que la policía corría y entonces a mí me pasó no sé qué y me tropecé y entonces llegó y terminamos con risas, ¿no? Que yo creo que es uno de los triunfos de este movimiento y yo creo que es uno de los triunfos de cuando un grupo de gente se une y que seamos capaces de reírnos juntos. Y también quiero deciros que el vivir y gestionar bien todas estas emociones hacen que no solo consigamos nuestro objetivo y es que llevamos ya diez meses aguantando y dando pequeños pasicos para nuestro aterramiento sino que personalmente yo creo que estamos creciendo personalmente yo creo que estamos siendo más fuertes personalmente yo creo que nos está dando esto mucho equilibrio y bueno y ahora hablando por mí a mí me está llenando mucho y el que ahora mismo me estáis escuchando tan atento pues me está dando un subido tremendo así que muchas gracias y hasta otra maravilloso Alicia muchas gracias bueno seguimos y ahora vamos a llamar a a nuestro amigo Jul a filas Jul te vamos a matar la cordialista fuerte aplauso para Jul a ver te recuerdo a ti ya lo que me da es que tu sección como el resto del programa se puede volver a escuchar en la torre de la hora dada o donde quise quiera o donde quise quiera pero aquí la mayor parte de la torre de la hora dada desde el teléfono móvil desde la tableta desde el ordenador buscar en Google Play muro Murcia y sale en la UHF en todo sitio y sale buscar radiovías y sale vamos full este es el último programa y puedo decir lo que quiera porque ya se nos cierren el último no no es el último tú y yo porque ya te hemos despedido ya lo que pasa es que no te lo he solicitado pero pero no no aquí seguimos todo el verano están en huelga el C-Citv está en huelga de micrófonos caídos hoy están trabajando a la mitad de intensidad bueno hoy es nueve hoy no es nueve no hoy que ¿qué día es hoy? tiene un abrazar el 2 el 2 de julio el 2 de julio San Fermín San Fermín San Fermín pues estaba a punto de parir estaba ahí en la risaca de donde él nació bueno el 2 de julio 2 de julio ¿qué pasó el 2 de julio de 1992? ¿qué murió Camarón de la Isla? Camarón de la Isla Camarón de la Isla es en el mal menor lo único de flamenco que va a quedar lo único que va ahí en la furgoneta de los melones el único de flamenco es Camarón bueno pero esta semana ocurre algo muy importante risa ocurre ocurre algo muy importante que es que empieza el Tour de Francia empieza el Tour de Francia ya sabéis que el Tour de Francia empieza siempre en un país extranjero para darle a eso categoría este año el Tour de Francia empieza en Santiago el Mayor empieza en Santiago el Mayor con la etapa Santiago el Mayor Santiago el Mayor con un puerto de primera categoría que es la pasarela el call de la pasarela gran premio José Vallesta gran premio José Vallesta esto es por el premio al gran pelotón al gran pelotón el premio José Vallesta y la particularidad del Tour de Francia de este año es que los premios ya están dados así se quitan rollos al final más un lúo allí con los premios pues se dan ya entonces los premios que se han dado el premio a la montaña el premio a la montaña se han dado al fiscal y a los jueces por la montaña de papeles que tienen encima de los papeles de su terramiento que nunca salen hay muy esforzados el fiscal que nunca hay siempre otro papel otro papel otro papel va a sacar va subiendo y entonces viene otro encima y el premio a la regularidad el premio el premio a la regularidad que no puede ser para nada más que para Old Brand Old Brand el premio a la regularidad el premio recordaros que Old Brand antes de Old Brand de Quelo la gente se apañaba con un cigarro con un tucado y un vaso de agua tú te tomas Juanmi te tomas te tomas tú un tucado y un vaso de agua y que sale el producto interior bruto que sale sale el oso de la madriguera sale allí es increíble y lo dejas hecho bueno pues como bueno esto en Francia es 42 en francés cagando cagando esto en Francia como esto es de Francia y cagando es 42 bueno vamos ya a lo serio a lo serio que ha pasado ha pasado una cosa una cosa que la verdad que tendría que dar vergüenza que la amnistía internacional nos llame la atención llame la atención en su informe sobre varios temas de la ley Mordaza y nos ponga a nosotros como ejemplo nos pone como ejemplo por la falta de respeto a la autoridad por la que nos multaban y quién era la autoridad quién es la autoridad entonces el señor Paco Bernabéz que era la autoridad quién es Paco Bernabéz Paco Bernabéz ya no es aquel señor que conocíamos Paco Bernabéz es una persona que sale ahora en el Twitter con una camiseta que pone no soy de la roja soy de la selección nacional eso es lo que ha quedado que eso es como decir he aprobado un máster no he ido a Juan Carlos I o no soy el PP soy el Ciudadano que es lo mismo ¿no? bueno pues además además sale Bernabéz sale Bernabéz con una pinta que ese no ha hecho deporte en su vida ese cuando tú le veas correr sal corriendo porque algo mal ha pasado ese ojo con él bueno yo no sé por qué la roja la roja es la roja es desafiante la roja es desafiante y debe ser por eso bueno y a otros que la han arrojado a otros que la han arrojado del mundial es a España Rusia la ha arrojado la roja la ha arrojado del mundial y por qué por qué no han eliminado del mundial pues dicen que es porque Manuel el del bombo no ha podido meter el bombo pero eso ya ha pasado aquí en la iglesia que como te casaras tampoco podías meter a la novia con el bombo yo no creo que sea por eso la verdad bueno total es que bueno escuchadme Rocío que el bombo se lo quitaron en Murcia no reíos el bombo se lo quitaron aquí en la condomina le llamaban entonces Manuel el del bombo el del bombo bueno total que la selección nacional un desastre un desastre un equipo con falta de fe tenía tan falta de fe que trajeron a hierro trajeron a hierro pero la verdad faltaba fe trajeron a hierro y ya se vio el peor la peor de España una una España que jugaba por las bandas jugaba por las bandas pero eso ya nada nuevo porque eso ya también lo hacía la CAE que jugaba por las bandas la sociedad en la que jugaba por las bandas la estaba multando eso no es nada nuevo y también un juego nada nuevo porque es verdad jugaba por las bandas nada nuevo porque era un juego de que un balonazo para allá un balonazo para acá sin construir sin construir construyendo más que salió la peor España la España del pelotazo salió la España del pelotazo y por eso perdimos el resto de España ya lo sabéis una tanda de penaltis y ahí ya pues Rusia no echó España le colgaron todos los penaltis ya Putin soltó a la familia de De Gea la liberó y ya el resto lo sabéis De Gea De Gea que es casi un jaleo que luego le preguntaron le preguntaron a De Gea que cómo había pasado y dijo De Gea es que es casi un no parar es que es un no parar para que os hagáis una idea De Gea paraba menos De Gea paraba menos que Balleta cruzando las vías para la 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 Bueno pues eso es ya eso es la la los mundiales quedaron lamentablemente así y otro es que se cuela un go en propia puerta otro es que se cuela un go en propia puerta es el señor Víctor Martínez del PP en la asamblea porque ha dicho llama a la asamblea a a quién llama a Conesa y a Saura para que expliquen cómo va esto del AVE Víctor Martínez que dijo cuando cuando llamaron a Bernabé ya ya este de David como se llama Juan Bravo dijo que no que no fuera porque no tenían que dar explicaciones bueno con esto con ellos no tenían que dar explicaciones y ahora sí total esto de la transparencia el único que tienen el único que quieren copiar la transparencia es la transparencia la única que tiene la Casa Real con Leticia la única transparencia que tiene la Casa Real y bueno pues a Víctor Martínez si si estáis de acuerdo le damos el premio Tonto el Pijo Tonto el Pijo de la semana Víctor Martínez por decir una cosa es la contraria Víctor Martínez que es de un partido que está pasando ahora problemas porque tiene primaria la semana que viene y el PP está buscando a un líder de altura y no se le ha ocurrido otra cosa que buscar a Soraya está buscando el líder de altura y lo que nos hemos enterado nos hemos enterado ahora mismo que era el partido que tenía 800.000 seguidores o militancias o no sé qué y luego se han puesto a votar 66.000 solo un 7% que esto es como el Facebook que veis la foto del Facebook y son 7 años menos todas o sea el Facebook tiene 7 años menos tarda 7 años en llegar a la actualidad tarda 7 años en llegar como lejea tarda 7 años bueno pues el tema era que la gente no se afiliaba al PP porque cobraban 20 euros cobraban 20 euros por afiliarse y entonces ya fue cuando la gente dijo que el PP era un robo el PP era un robo entonces pues se explica que sean tampoco seguidores que más rápidamente al señor Miguel del Toro lo han cesado como jefe de servicio de patrimonio y no tiene nada que ver que le haya metido con tu expediente a la UCAM no tiene por qué tener nada que ver no tiene por qué tener nada no tiene música lo han echado por no tiene nada que ver ya digo la casualidad ha hecho que le haya metido con tu expediente a la UCAM bueno y ¿qué pasa? termino ya ¿os acordáis que habían dicho que cuando se fue a la policía iban a venir los delincuentes? bueno pues seguimos ya dos semanas sin delincuentes una de dos o no hay delincuentes o es que ha venido López Miguel y se lo ha comido o que puede ser también ¿no? los los que sí los que sí han venido han sido los de la CRO que están por la calle mando jaleos que están sustituyendo a los vikingos los de la CRO que decía que ellos no eran no eran partidistas no eran partidistas ellos no iban a partir Murcia pero ellos no eran partidistas ellos no eran partidistas no eran partidos vamos a hacer un muro pero de partido no no, no de partido bueno pues estos de la CRO estos de la CRO que que están dando guerra y dicen que si no viene el tren en superficie no van a quemar un contenedor van a hacer cosas de terrorismo pero valoradas en mucho más dinero eh valoradas en mucho más dinero y que puede peligrar la integridad física de las personas ojo eh dicen que con honor y de superficie le van a bajar el sueldo a la gente y van a matar más el despido eh eso es lo que dice bueno y que si no soterran van a poner la jubilación a los 80 años y nos van a soterrar ya todos pues aquí se terminó no dispares al acordeonista hasta cuando me dejen venir que no sé cuándo será cuando tú quieras cuando me llames muchas gracias por lo largo recuérdale al personal vamos a ver Juan dice el domingo domingo 300 días seguidos en las vías un día muy especial eso aquí no nos lo podemos perder que se vaya a la torre de la horadada ese día tiene que venir para acá y luego de vuelta Juan B dice que se admiten ideas por cierto mañana concierto de los trastornes eso no hay que no hay que perdérselo concierto que nos trae como siempre Jesús Cutillas inmensa la hora de Jesús Cutillas a ver y el próximo viernes 6 de julio esto Juan B aquí en las vías a ver fijaos hay una propuesta de que el próximo viernes 6 de julio este viernes este viernes vengamos todos de negro es el día del chupinazo de los sanfermines y entiendo que será en solidaridad a la víctima de la manada y de todo el puñitero machismo en contra de todo el puñitero machismo que nos asedia en realidad el chupinazo será serán vísperas del chupinazo o el mismo día bien pues el próximo viernes todos de negro en en reivindicación en reivindicación de de una justicia nada patriarcal y en contra del machismo nos vemos todo el verano nos vemos todo el verano aquí hay gente que se va de vacaciones pero quien quiera tener conocer un amor de verano que sostenga todo el invierno tiene que venir a las vías así lo tendrá en el barrio así que este puede ser vuestro año y bien recuerdo si buscáis en la aplicación móvil en la tienda buscáis muro murcia buscáis santavos mayor buscáis radiovías podéis podéis encontrar esta radio que es la radio de la gente para la gente desde las vías en Murcia nos vemos nos escuchamos la semana que viene hasta el lunes muchas gracias hasta el lunes bueno pues hasta aquí el sexto programa la sexta edición de radiovías y bueno dejamos con con el artista con el con el con el artista con el locutor don Cecilio Buenas noches Cecilio Buenas noches Dani retomamos esta retroemisión en Periscol en Facebook en Youtube los 300 días ¿no? 300 sí y recordaba antonio recordado venga pues aquí estamos sí sí claro vale vale con 10 marito venga se queda por ahí a ver antonio que no te está viendo la gente vente por aquí entiende que está por aquí la gente donde aquí estamos ya más vistos que tienen que ver estamos ya muy vistos son casi 300 días de lucha y aún así el silencio mediático hace que mucha gente no nos vea y por eso aquí tenemos radio periscope facebook youtube y lo que sea y hay que compartir porque la gente somos los medios tenemos que hacernos oír que sepan que esto no ha acabado y que hasta que no le den solución no vamos a parar eso es lo que quiero decir y tú este verano oye si aquí traes chocolate caliente bien lo que haga falta no queda falta si el público lo pide y si el rosa está por aquí trae paparajotes tu chocolate paparajotes con chocolate ya pasar el verano a ver si los políticos se deciden ya a hacer algo en nuestro favor claro porque esto es una aberración que el corrupto no descansa y la gente tampoco tiene que descansar aquí la lucha tiene que por supuesto no se puede quedar uno durmiendo porque en el momento que se den cuenta que te ha relajado hacen lo que le da la gana entonces pues no no podemos no podemos descansar los corruptos vayan tomando nota que la gente de aquí no se rinde por supuesto vamos a estar pendiente de ese suderramiento que tanto anuncian y que no se ve por ningún sitio entonces pues aquí vamos a estar muy bueno pues ya algunas personas despidiéndose de esta noche tras escuchar aquí das vivir este momento este encuentro radiofónico en las vías en esta lucha que ya insisto es se acerca a los 300 días consecutivos supongo que los corruptos considerarán que el calor que las vacaciones que claro mucha gente tendrá su casa tendrá alguna casa alquilada en la playa y y pues no va a perder dinero de la casa alquilada para estar aquí no venga hasta mañana es mucha es mucha la gente siempre va a haber gente en las vías siempre todos los días aquí se va a estar pendiente y la gente lo tiene muy claro van a estar vigilantes de que no vayan a construir un muro aquí los corruptos yo me lo pensaría como pongáis un día una piedra de muro más allá de donde se espera viene gente de todas partes de españa seguro seguro y por supuesto viene gente de murcia que está haciendo durante el año su vida cotidiana y qué acuden en los momentos donde más falta hace en serio con murcia os habéis equivocado sin vergüenza con murcia os habéis equivocado absolutamente así que no confiarán no pensáis que la gente se va a acomodar si no se ha acomodado en 300 días no se va a acomodar en julio y agosto y además este julio y agosto pues si va a ser preciso en las vías ya digo aquí va a haber más de una persona que va a hacer va a conocer su para descubrir su amor de verano y lo va a mantener el resto el resto del año así que así que hay que venir a las vías hay que venir a las vías eso hay que veranear en la plaza del subterramiento un lugar poco visto en verano y que y que aquí pueden estar en primera línea fácilmente buenas lucía fijaos aquí la gente amor en las vías y que claro sí amor en las vías qué quiere decir lucía a ver a ver lucía di nos algo lucía vale me gustaría ser actriz me gustaría ser que una princesa una clase de princesa estén en el cabello mágico como rapunzel y bueno qué tal qué tal qué tal aquí lucía que quiere ser actriz quiere ser actriz para ser actriz tiene que estudiar y portarse bien tiene talento interpretativo nuestra lucía aquí lucía otra sigla de las vías y bueno nosotros nos vamos a ir despidiendo vamos a tratar de descansar un poquito una miaja que diríamos por aquí hay que ir recogiendo tú ya sabes que murcia se comparte murcia no se parte y aquí como puedes comprobar a diferencia de tantísimos días ya no hay presencia policial junto a las vías es la gente la que pone esta pancarta la gente que pone esta pancarta y al otro lado no hay presencia policial se ha ido el delegado del gobierno el basket lover se ha ido bueno se ha ido ha habido una moción de censura en el gobierno estatal y como su cargo dependía del gobierno estatal pues saludos cordiales Paco y pues no hay presencia policial y como veis pues no era necesaria era un mal gasto de dinero era un claro de dinero público le daba absolutamente igual era una manera de de ejercer el poder claro una persona cuando no tiene autoridad pues si quiere algo parecido lo que hace es imponer el poder porque la autoridad te la dan el poder se impone entonces pues este personaje lo que hacía era imponer el poder pero el poder se impone mientras te puedes imponer la autoridad te la dan mientras te la dan la autoridad dura más el poder por eso la gente poderosa no cede poder porque sabe que a la que la ceda no le preocupa en cambio la autoridad tú no puedes ceder autoridad porque la autoridad te la dan entonces quien te la da te la tiene que quitar y es más difícil una persona cuando concede autoridad a otra o a una organización pues es súper dura así que sin vergüenzas de Murcia el verano es para todo pero aquí vamos a estar en las vías todos los días se acerca día 300 si no has venido a Murcia a las vías en algún momento vente el día 300 buenas María José hay que venir el día 300 aquí a esta plaza del sotornamiento que está de vacaciones vente día 300 creo que es el próximo domingo creo que es el próximo domingo sí domingo 300 días seguidos a las vías y como vamos a estar en agosto también porque esto es seguro que vamos a estar en agosto pues a Víctor que está en Barcelona Marta Silvia hasta luego a a mí a a mí que está en Osona tantísima gente que estáis allí pasaros por aquí Nuria que está en Madrid ya está por aquí Gustavo que está en Pontevedra paso por aquí una semanica estuvo muy bien viviendo esta revuelta de la huerta así que a ver yo comprendo que venir a Murcia en verano no es de lo mejor es casi un castigo pero aquí va a ser un día va a ser un momento para que vivas por la noche por la noche pues pueda hacer cierto fresco venga Mariluz así que estáis invitados estáis invitadas venga volve a qué a qué playa vas Maricarmen a las mil palmeras venga esto ahí está Carmen dice que se va Maricarmen dice que se va a las mil palmeras pero que ahí vendrá que también vendrá bueno pues nos vamos a despedir aquí ya sabéis si buscas en Google Play Muro Murcia te aparece la aplicación Radiovías si buscas Santiago del Mayor este barrio te aparece Radiovías y si buscas Radiovías te aparece Radiovías eh que lo sepas que lo sepas eh aquí un día si hay una lucha social en otra parte de España y ya hace falta echar un cable lo vamos a echar eh porque ya veis que estamos en todas partes nos querían callados silenciados en el ostracismo no nos conocen los corruptos murcianos son murcianos y no conocen a los murcianos tanto miran su ombligo tanto miran su ombligo que no ven más allá no ven más allá se han equivocado con Murcia y por supuesto en las aplicaciones también para iPhone y iPad tú en podcast buscas Radiovías y también te aparece en podcast en en Overcast en Castor Ucast Pocketcast en la aplicación de podcast que uses te aparece Juanvi hasta mañana y en breve también en en más aplicaciones que iremos diciendo estamos en todas partes venga Juanvi hasta luego bueno aquí la gente despidiéndose bueno en todas partes Vicente en todas partes así que podéis compartir y difundir yo comprendo yo comprendo que ahora mismo los podcasts quiero reemplazar los audios quiero bajarlos tratarlos que se escuchen mejor yo comprendo que hay momentos que se escucha mal incluso hay momentos que se escucha peor algún que otro momento se escucha bien fíjate lo que te digo algún que otro momento se escucha bien pero claro la gente somos los medios estamos en fase de pruebas estamos en fase de pruebas se está transmitiendo este podcast en directo en Periscope en Facebook en Youtube se hace en plena calle se escucha en la calle se hace por la gente se hace para la gente se hace para una ciudad libre de muros es disculpable que se escuche mal que se escuche incluso que no se escuche algunas partes estamos sí la revolución está en beta eso es buenas Eva entonces estamos en fase de pruebas pero es que además un canal de televisión cuando comienza comienza en fase de pruebas también nosotros estamos en fase de pruebas pero es que aún así los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios Periscope más de 4 millones de corazones en Periscope más de 4 millones de corazones ojo eh y mira que mucha gente no sabe dar corazones no sabe lo ve en la pantalla pero no sabe lo que es luego hay personas también que le da vergüenza descubren lo que son los corazones pero le da vergüenza bueno cuando comprendes que eso pues lo creó el Periscope y el motivo y todo por lo que lo creo pues ya aún se le quita la vergüenza y comienza a dar corazones pero 4 millones de corazones más de 4 millones de corazones y es más bonito ver la retransmisión con corazones de todos los colores que no ver una retransmisión plana y aquí lo bonito es que están vuestros comentarios la confianza que eso me aporta a mí de saber que si me equivoco que si digo una estupidez una barbaridad pues me rectificáis me preguntáis me sugerís y eso es eso es precioso porque yo aquí puedo estar libremente libremente retransmitiendo la confianza que a mí me aportáis y ahora mismo porque estoy siguiendo los comentarios en Periscope a la que descanse y me recupere un poquito más podré leer los comentarios en directo en Facebook y en Youtube entonces indistintamente donde nos encontremos ahí estaré leyendo los comentarios en directo porque me parece muy importante y aquí asistimos al momento de la retirada de la bandera y con esta retirada nos vamos a despedir muchos saludos Nuria Loli a ver a ver quién más conectados me ha parecido ver a Marco antes también a Sergio Nuria bueno tantísimas personas la policía hace ya un rato que no estaba sí sí lo que pasa que dejan la barrera eso sí eso como comenta Paco sí vale vale digo no veo el coche si llega a venir un coche se repiente con esto pues nada bueno pues nos vamos a ir despidiendo aquí la retirada de esta bandera fijaos como no hace falta policía absolutamente aquí Paco todos participamos aquí Joaquín y Paco pues nada 294 días 294 días bueno Paco hasta mañana buena noche ahí ya veis en Murcia Murcia cada vez se habla más catalán aquí la solidaridad a todos a las poblas bien pues nos despedimos ya hasta mañana una abrasada una abrasada a tu dom mañana 295 días consecutivos nos vemos mañana martes comparte que Murcia no se parte en Facebook en Youtube en Twitter que el silencio mediático no nos calle el silencio el silencio mediático hará que nos escuchen poco pero que no haga que nos calle que nos callemos hasta mañana un saludo un saludo un saludo Gracias.